Contento y satisfecho se mostró Eber Ruiz, rector de la institución Cásimón Bolívar, por los resultados obtenidos a cargo de estudiantes de esta institución en las pruebas a ver. En nombre de todos los directivos y administrativos, el rector expresó una grata satisfacción por los resultados obtenidos, afirmando que a pesar de no estar posicionados en el primer lugar, es gratificante saber que está haciendo un buen trabajo, ya que su meta es estar entre los mejores colegios, no solo en la ciudad, sino también a nivel nacional. Para nosotros eso es de mucha satisfacción, es de mucho regocijo, porque estamos cumpliendo la misión que es educar a las clases más populares de Valledupar y de la región. El representante de la institución afirma que una vez que el gobierno nacional fije los puntajes establecidos, podrían obtener 26 becas educativas. Mejoramos los promedios. El año pasado nosotros teníamos el 38% de los estudiantes por encima de 300. Hoy obtuvimos el 50% de los estudiantes por encima de 300. Quiere decir que aumentamos internamente el 12% de los estudiantes que están por encima de 300 puntos. El estudiante Raúl Labrada, quien con 410 puntos llevó a la institución CAS al segundo lugar en Valledupar, expresó lo gratificante que es poder ser uno de los mejores. Es muy satisfactorio, ¿sabes? Es algo a lo que he dedicado mucho tiempo, trabajo, esfuerzo durante 6 años y pues recoger esos frutos es muy gratificante. Por otra parte, Sebastián Nova, quien con mucho esfuerzo y dedicación posesionó al Colegio Inspecán, en el tercer lugar manifestó que debió dejar muchas cosas de lado, entre esas lo académico, para poder prepararse al 100% para las pruebas ITFES. Otras noches hubieron cosas que sí descuidé en cierta parte, incluso el estudio mismo lo descuidé por estar preparando. Los estudiantes invitan a los próximos en cursar el grado 11 a esforzarse y dejar de lado cada una de las cosas que puedan desconcentrarlos, ya que al final se darán cuenta de lo gratificante que es poder estar entre los mejores.